En los tricolores llegó Espino a la titularidad después de la presencia de Fuchile. No estuvo Polenta después de la ausencia de Fuchile, o mejor dicho presencia de Fuchile en la selección. No estuvo Polenta afiebrado, jugó el Rafa García en Rambla, un equipo que lo tenía al argentino Guisi como delantero. ¿Cómo llegan para hoy? Bien, bien. ¿Cuándo te enteraste de la baja de Polenta? Ayer. Escueto, Martín. Me estaba apurado. Sí, sí. Tenía laburo, tenía que ir a laburar. Ahí estaba nuestra compañera Nadia Fumero, que también había hecho hoy las entrevistas con el Polilla da Silva. Este es Corenjia, el entrenador joven. ¿Qué edad tiene Corenjia? 35 años. 35 años. ¿Es el más joven de los que están en primera? Sí. Nacional que volvía con Otálvaro, como cuatro, con papelito Fernández detrás de Silveira, que ya tiene de arranque esta, que no es falta. Van a ver, el ex atacante de Cerro le ganaba muy bien la espalda a uno de los dos centrales que tenía Rambla. Los agueros eran Emiliano García y Williams Martínez. Victorino, que ayer cargó con el brazalete de Capitán ante la ausencia de Polenta. Así comenzaba la jugada que lo tenía en este cambio de frente. A Kevin Ramírez, una pelota rápida para el medio. Y el mismo que había puesto el cambio de frente es el que se mete o que continuaba la jugada para definirla con zurda. Tabaré, viudés. Qué lindo el piso del parque central, Martín. Qué lindo todo. Igual que Elviera, igual que Jardines hoy, la verdad. Es que estamos en una etapa donde las canchas están casi todas bien. Por eso que impactó tanto lo de Cerro la semana pasada. Ojo, próximo partido, Cerro Danubio. Pero nos metemos en este partido y miren el error que comete el lateral derecho de Rambla. La verdad que Willington Teixe la macaneó mucho acá. Cometió una ingenuidad, le dio la parte de adentro de la cancha a Kevin Ramírez. Lo que nunca debe hacer un lateral. El gol es de Kevin de pierna derecha. Y de Azarte. Manso. Igual que Polilla en el primer gol, ¿sabes? Gol de Nacional. Igual el gesto también es muy bueno de Espino con el lateral, ¿no? Sí, le saca rápido, pero el lateral que... Vos fíjate, ya está mal parado en el comienzo de la jugada. Sí, sí, sí. Ya después no le agarra nunca la parte de adentro. La verdad que... Y creo que además lo golpeó tanto anímicamente. Lo desconcentró durante todo el partido a Teixeira. Porque nunca más pudo recomponerse de ese error. Es una roca y sigue directamente al resultado. Y Corea ya se venía dando cuenta de esto. Se los venía advirtiendo de que por el sector derecho estaban marcando mal. Es que no fue un buen partido de él. Y tampoco creo que haya sido la mejor actuación de Emiliano García. Que igual tuvo más cierres que Bullington Teixeira. Nacional arrancaba cómodo el partido, ganándolo sobre los 12. Otro cambio de frente. Vean cuántas veces ejercitó lo mismo Nacional. Miren la pelota que pone Boudes para la cabeza de Sebastián Fernández. Que corta en posición de 9. Que si saltaba y cabeceabas abajo, era gol. Pero miren cómo la jugada también la inicia Fernández, la termina Fernández. Algo parecido a lo que habíamos visto en la anterior con Boudes. Era un golazo. Tiro de esquina a favor de los tricolores. Llega en el segundo palo Mauricio Victorino. Rampla también marcaba mal en la pelota quieta. El primer tiempo de Rampla fue nefasto. No tiró al arco. Y aparte fue un equipo tremendamente vulnerado. Fernández y la bola que choca en el palo izquierdo. La verdad que lo estaba buscando. Victorino y Sebas Fernández están dentro de este grupo. Ahí está, iba a decir. Bien capitán el Victorino, es lógico. Todo esto para los que capaz que nos ven por primera vez, es por la que son generación Sudáfrica. Son generación de Tabárez. De este proceso. Muy bien. Y todos los que sean hijos del proceso de Tabárez. Puchile, Nacho González, que quiera. Muy bien. Si vuelve, Scotti. Ahí está el tiro de papelito. Que le pone la suela a la pelota y la dirige contra el palo. Igual, la verdad que lo vamos a ver, de afuera del área no es común que el remate, ¿no? Que el que haga goles de afuera del área. Él hace más goles de pescador. ¿No? ¿Lo me sorprendió? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Va a un filme, parece que tenía un gol de afuera del área. No, yo le hablo acá. Pero él sigue en la pelota. Ah, Nacional y la solchó. Fútbol local. No, la solchó. Yo lo vi hacer en Italia un gol ahí, al hablar contra Italia. Faltas varias que veíamos en el compacto. Primero la amonestación para el lateral derecho, Techera. Ahora la amonestación para Kevin Ramírez. Que se come el enganche. Y que da la falta. Todo esto en un primer tiempo en el que, la verdad, que Rampla no pasaba la mitad de la cancha. Esta es durísima. Otra falta. Esta es durísima. Pero además, ya la pelota se iba. Vos fijate, segunda amarilla en Rampla de jugadores de defensa. El primer sector derecho queda toda amonestada. Claro. Y las dos faltas, la de Techera primero y la de... Perdón, la de García primero y la de Techera ahora, fueron en el campo de Nacional. O sea, es todo lo absurdo. Es lo mismo que le criticaba a Bresano hoy. Nacional pelea por la pelota porque en algún momento el partido estuvo picado, caliente, friccionado. Es ese espino. Que vuelve a generar un desborde. Mucha sensación de impotencia me da la sensación de Rampla, ¿no? Hasta ese momento uno no podía evaluar cómo era el partido de Kevin Gisie porque no le llegaba nunca la pelota. Él hacía algún esfuerzo para encontrarse con el balón retrocediendo a unos metros. Viudés, cambio de ritmo. Y Fernández que controla. Y tiene un par de jugadores de Rampla que lo miran de cerca. Pero acá el mérito de Fernández es elegir a dónde patear y poner la pelota ahí. Cumple con ese objetivo. ¿Qué golazo metió? Dice el entrenador tricolor. Es el estilo del gol de hoy de Danubio. Sí. El de Dos Santos, de afuera. Se acomoda y la pone contra un palo. Sí, la diferencia acá, Fernández le llega a la pelota. Y ahí define. Dos Santos controla, busca la opción y la patea. Gol de Sebastián Fernández. Y era unánime en el parque central, por lo poquísimo de Rampla en el ataque y en defensa, era unánime que esto era partido ya. Sí, se terminó partido. Nacional en el primer tiempo debe haber colocado unas seis situaciones de gol. Rampla se fue invicto en esa primera parte. Otro desborde. Vean cómo Nacional volvía a inclinar al equipo hacia la izquierda. Y el lateral izquierdo, que era el que comenzaba la jugada descargando con Kevin Ramírez, llega para patear. El tiro del Pachaspino. Segundo tiempo. Nacional puso al piloto automático, hizo mantenimiento y dejó fluir al partido. Esta es la realidad. Ahí es falta de Otálvaro, hizo un buen partido otra vez el colombiano. Con viudez, los dos mejores de este equipo. Sí. Falta de Silveira. Pelota quieta. Esto debe haber sido lo mejor de Rampla. Por lo menos la idea era buenísima. ¿En serio te pareció buena la idea? La idea era buena. La aplicaron mal, la desarrollaron mal. La idea era buena. Porque amaga a patear. Mientras vemos a Álvaro Gutiérrez, que volvió al parque central a la vera nacional. Mientras amagaba uno de los jugadores. Muchos jugadores de la nacional dejaron de prestar atención. Además la mueve, la toca la pelota. La hace mover la pelota. Ya no podés más tocarla y dejarla irte. La idea no era mala. La ejecución fue flojísima. Amarilla para papelito. Que reconoce también el acierto en esa tarjeta de Jonathan Fuentes. Que volvía a dirigir a un grande. Pudo ser más de amarilla esa. Sí, porque se le va a la suela del zapato izquierdo y lo pisa. Cambios en Rampla. Otra de las situaciones que uno no entendía de Rampla. Rampla demoró 67 minutos en hacer un cambio. 67 minutos. Matías Rigoletto había ingresado por gusto. Sale Biodes, el parque con muchos hinchas que se paraban para aplaudir la salida de uno de los dos mejores de este equipo. Y a la cancha Barcia. Nacional en el segundo tiempo generó poco. Porque creo que el partido lo fue llevando a eso también. Sacó el pie de acelerador, me parece. Ya estaba en la cancha Sebastián Rodríguez. El técnico prefirió no ponerlo a Liguera porque no había tenido una semana como él pretendía. Con pocos entrenamientos exigentes. Había estado haciendo mucho diferenciado. Error en la salida del equipo pica piedra. Barcia controla de derecha patea de zurda. Le dio minutos a Barcia que lo necesita. Le dio minutos a Sebastián Rodríguez que mostró lo importante que puede ser cada vez que lo llamen a ingresar a la cancha. Seguían los cambios. Cristian Olivera, uno de los jugadores importantes en el ascenso de Rampla. Y acá esto es bien claro y se notaba de la tribuna. Lo que pide el cambio Fernández es por Kevin Ramírez. Y miren a la Sarte. ¡Cusero! ¡Cusero! Siempre entiende la Sarte que es el mamá Arizmendi el que tenía que salir. Y lo llama porras. El problema igual de Kevin Ramírez era en uno de sus brazos. Se hace el cambio. Y cuando se hace el cambio ahí sale corriendo Sebastián Fernández a decirle a la Sarte que no era por él. Que no era por Arizmendi. Tampoco hay mucha seña de Kevin Ramírez, ¿no? O sea, hace al banco de suplentes. Igual después la Sarte explica en la conferencia que había un tema muscular. El temor a un desgarro, dijo, de Arizmendi. Lo de Kevin Ramírez también reconoce la Sarte que le pregunta al médico. Y el médico le dice, es un tema en el brazo. Los jugadores nunca quieren salir. Esa es la realidad. No, pero ahí quería salir. Ahí quería salir, pero no. Pero el cambio se lo pidió un compañero. Pero Kevin, porque Kevin Ramírez dice. Pero él no se acerca, claro. Pero él no se acerca. Pero juega del otro lado. Pero si ve que hacen el cambio, ¿cómo tiene que acercarse él? No, lo primero que tiene que pasar, si están viendo que está saliendo Arizmendi, tienen que hacer gestos, correr y frenar al jugador que está saliendo. Acá hay una situación en la que no se pide penal. Es Victorino el que queda de frente al arco y el jugador de Rampla atrás. Y la Sarte pide penal. Mucho más sereno la Sarte. Ahí está el gran Jimmy Álvarez. Jimmy Mark. Jimmy Mark, es verdad. Un abrazo para mi amigo Jimmy Álvarez. ¿Cuántos partidos tiene el cuarto árbitro unidos Jimmy Álvarez? Un montón. Lo vemos casi todos los fines de semana, Jimmy. Aparte hace un montón de tiempo. En su momento era Ventancores que tenía la cantidad impresionante de cuarto árbitro. Pero Jimmy lo pasó. ¿Pero ahí lleva estadísticas de cuarto árbitro? No. Yo se la voy a traer. La verdad es que hace un montón de tiempo que lo vemos a Jimmy Álvarez como cuarto árbitro. Y así termina. Un partido en el que Nacional jugó un tiempo. Y con eso le bastó para ganar la Rampla 2 a 0. ¿Terminó este sentido el partido? Sí, sí. Un poco cansado, con un poco de dolor en el hombro, pero bien. ¿En el gol te sorprendió que el lateral Techera te cediera la parte de adentro del terreno? Sí, la verdad que sí. Quería aguantar y cuando miro estaba por afuera y me tocó para adentro y me metí para adentro. ¿Se van conformes con el rendimiento de hoy? Sí, la verdad que sí. Nos llevamos tres puntos y acá adentro no podemos arreglar ni medio. Gracias. ¿Avarez se van conformes con el rendimiento de hoy? Sí, se había que ganar y se ganó. En lo personal, con tu rendimiento, ¿cómo te sentiste? Sí, bien. En el primer tiempo creo que todos hicimos un buen primer tiempo. Pero bueno, después en el segundo bajamos un poquito. Pero como te dije antes, había que ganar y se ganó. ¿Volviste? Sí, 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 por suerte me tocó porque por la falta de un compañero que no es lindo, pero me tocó. ¿Qué te pasó antes? No, creo que me sacó, tal vez por el rendimiento. Creo que no fueron lo mejor en los primeros tres partidos. No hicieron muchos goles e intentó cambiar y creo que no fue mejor. ¿Y te dolió? Sí, obvio. Creo que todos queremos jugar y la verdad que duele. A lo primero cuesta, acostumbrado a jugar y bueno. Hoy volviste para armar nuevamente el tandem con Kevin. Sí, por suerte con Kevin nos entendemos muy bien y hoy fue bastante bien. Enfrentás esta clase de rivales, una distracción, te sale muy caro. Y capaz que el gol también que sea muy temprano y la manera que fue hace que ya el partido se torne de otra manera. Y si vos desde lo mental lo perdés, seguramente te puede salir muy caro. ¿Y en el primero qué pasó? Vos te das vuelta y hasta le preguntás a tus compañeros, ¿por dónde pasó Kevin Ramírez? No, no, al contrario, porque justo estoy marcando que lo estábamos marcando mal. Se veía que se estaba tomando de muy afuera y el lateral lo tira hacia adentro y por eso queda de frente a Rodrigo. Pero bueno, son milésimas de segundo y bueno, es virtud también de ellos de hacer un lateral de esa manera. Y obviamente cómo se posicionó Ramírez frente a ese lateral. Lo importante era ganar, no recibir gol, ganar sin Diego Polenta. Porque el partido que había jugado Diego habíamos ganado y los que no jugó no habíamos ganado. Ganar afuera y ganar acá. Por eso te digo, o sea, no, sumar una victoria más, creo que hay, no sé, no sé, bastante tiempo que no se gana cuatro partidos seguidos. O sea que en día general hay muchas cosas buenas y hay que tener satisfacción y sin dejar de mirar las cosas que hay que mejorar. El último cambio de hoy era por Kevin. Tremendo el cambio. A ver. No, entramos al segundo tiempo con Diego Arimendi con dificultad. Austensiblemente a nivel muscular en el aductor. Cuando los jugadores piden, nosotros interpretamos primero que era Arimendi. Después alguien comentó que era Kevin. Pero yo en mi cabeza, no sé, me dejo llevar mucho por la intuición. No sé si es el tiempo, la experiencia. Y realmente cuando lo vi a Diego entregado era porque realmente, de hecho lo hablé con él después. Y en el caso de Kevin era una cuestión de hombro que él podía soportar. Yo sé que estaba dolorido, estaba molesto, pero no lo iba a llevar a más. En el caso de Diego Arimendi arriesgamos un desgarro, sí. 8 a 0 en situaciones de gol.